En Estados Unidos hay un grupo de científicos, en su mayoría provenientes de Hungría, que son conocidos como los marcianos. Muchos de ellos se emigraron a Estados Unidos antes o durante la Segunda Guerra Mundial, escapando de las garras de Hitler. Y es que, pese a que Donald Trump tiene una política antimigratoria, lo cierto es que en las últimas décadas la emigración ha regalado un gran beneficio a Estados Unidos. Y Estados Unidos es la mayor potencia mundial en gran medida gracias a los inmigrantes. Aunque la CIA oficialmente fue fundada en 1947, esta agencia de inteligencia tiene sus orígenes en la Oficina de Servicios Estratégicos. Un servicio de inteligencia creado durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fue en este conflicto cuando en Washington se dieron cuenta que la información es poder. Y empezaron a buscar toda la información posible, principalmente en Europa. Así, Estados Unidos logró atraer y nacionalizar una gran cantidad de genios, incluidos este grupo conocidos como los marcianos. A quienes les dio herramientas para que desarrollaran al máximo sus capacidades en instituciones como la NASA y en otras de carácter militar y científico. Estos talentosos migrantes contribuyeron enormemente al desarrollo de estrategias y armas para que Estados Unidos se convirtiera también en una potencia militar. De ahí que todo aquel que en Estados Unidos sepa algo de historia no comprenda la política antimigratoria de Trump. ¿Pero qué hicieron específicamente los marcianos y por qué los llamaron así? Bueno, al menos cuatro de ellos trabajaron en el proyecto Manhattan, el proyecto que dio vida a las primeras armas nucleares de la historia. Sí, aquellas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Había también otros que eran expertos en misiles balísticos. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, John Bonneumann, considerado como uno de los matemáticos más grandes de la historia. Y fue uno de los impulsores de la computadora moderna con el llamado modelo de Bonneumann. Una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico que hasta el día de hoy es utilizado en casi todos los aparatos. Otro es Edward Taylor, que es considerado por muchos como el padre de la bomba de hidrógeno. También conocida como bomba termonuclear, que se ha convertido en una de las armas más destructivas de la historia. Estos científicos, que como dije, en su mayoría eran húngaros, eran aparentemente sobrehumanos en intelecto. Hablaban inglés con un acento rarísimo. Hablaban un idioma nativo incomprensible. Y además provenían de un desconocido y pequeño país europeo. ¿Cómo es posible que muchos de los genios del proyecto Manhattan vengan de un país que la mayoría ni siquiera puede ubicar en el mapa? Preguntó una vez entre bromas uno de los integrantes del proyecto y otro contestó. Bueno, la verdad es que no son humanos, son marcianos. La broma llevó a que desde entonces los llamen los marcianos. Un sobrenombre que todos ellos aceptaron con gusto y con humor. Pues bien, estimados amigos, podría profundizar en todas las cosas que estas mentes brillantes regalaron a Estados Unidos. Pero no quiero aburrirlos con tecnicismos. En otra ocasión les hablaré de la operación Paperclip, que básicamente fue una operación de la inteligencia de Estados Unidos para llevar de Alemania al país de las maravillas a científicos nazis especializados en armas, misiles, armas químicas y experimentación médica. Una historia que pone los pelos de punta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!